Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos También hay un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Con la viento y marea Amigos, con todo lo que sea Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no es para los amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Hasta llegar a destino Que no están todos perdidos A esta marea Amigos A todo lo que sea Amigos Amigos del corazón